¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo Esta semana quiero mostrar el paso a paso para hacer estos preciosos anillos con alambre y unas bolitas facetadas de cristal Son super monos, como podéis ver son unas bebicitas preciosas y se pueden hacer en un montón de colores diferentes Espero que os gusten un montón y nada, decirme en los comentarios que os parecen Para empezar tienes que cortar 50 cm de alambre fino y vas a medir unos 14-13 cm, depende de lo que te mida tu dedo ¿Vale? Unos centímetros y ahí vas a hacer una marquita Esa parte de alambre no la vamos a usar de momento Por la parte más larga vas a meter el primer avalorio y mira, tienes que doblar el alambre de esta manera Así, que lo rodee y tienes que pasarlo por detrás del alambre más cortito, el que nos mide 13-14 cm Ahora en el alambre largo vas a volver a meter otro avalorio y vas a hacer lo mismo Bajarías así ese alambre y lo enrollas al otro Así Si ves que no te queda el alambre a un lado, pues lo colocas con el rito Ahora vas a meter un tercer avalorio y vas a volver a hacer lo mismo Doblas ese alambre hacia abajo Y lo enrollas A medida que vas poniendo avalorios este paso se va haciendo un pelín más complicado Pero vamos, nada lo suficientemente complicado como para que no podáis hacerlo Vas a volver a hacer lo mismo con un cuarto avalorio Y con un quinto avalorio Y ya con el quinto pues tendrías tu florecita hecha Ahora fíjate, en el quinto avalorio no vas a enrollarlo Lo que vas a hacer es pasarlo por uno de sus lados de ese mismo avalorio Y lo vas a sacar por enfrente Vale, y puedes ver por detrás como está cruzando Bien, pues por ahí vas a meter ya una bolita más pequeña La que se va a quedar en el centro Y lo vas a enrollar hacia atrás Y una vez que lo tengas atrás Vas a coger el otro, el cable más pequeño Y lo vas a enrollar a este Un enrolladito bonito Y vas a enrollarlo hasta el final Cuando ya lo tengas enrolladito Tendrás algo así, una florecita de alambre Vas a doblar el alambre hacia un lado Y sobre el objeto cilíndrico le vas a dar la forma de tu dedo Así Antes de nada, mira Esto lo vamos a doblar un poquito Haciendo un pequeño gancho Así, asegúrate de que es de tu medida Porque si no te va a quedar grande Y lo que vas a hacer es engancharlo justo a la base de esa florecita Lo cierras con los alicates para que no se abra Y como se te habrá quedado un poco así como deformado Pues lo vuelves a meter en tu objeto En mi caso el bote de rimel Para darle la forma Y con esto y un bizcocho Ya tienes un anillo más en tu joyero No me digas que no ha sido fácil Y que no es bonito, por favor Lo adoro Si te ha gustado este vídeo Déjame un super super like, por favor Suscríbete si es que no estás suscrito Y bueno, dale a la campanita Porque si no, YouTube no te va a avisar Que mis vídeos son todos los sábados Te mando un abrazo de oso Allá donde te encuentres Y recuerda, nos vemos el sábado que viene En un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!